Y este es el sentimiento de Rafael Gómez, el contador de historia para los profesores Rosita Arena y Julio de Ávila ¡Qué tiempos aquellos! Nunca se me olvidará esta mi linda escuelita en el barrio Carrizal y con la señor Rosita en el barrio Carrizal y con la señor Rosita Es una muchacha joven, sencillita y muy bonita El profesor se enamoró y le mandaba carticas El profesor se enamoró y le mandaba carticas Pero el tiempo todo cambia Ya que el tiempo ya es pasado Cuando volví a regresar Ya los encontré casados Cuando volví a regresar Ya los encontré casados Música 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 Quise volver a estudiar y ser un joven realizado Pero mi sueño se truncó Por haberme enamorado Pero mi sueño se truncó Por haberme enamorado Música Creen que los vuelvo a buscar Que son padres y son abuelos Tienen una sola hija Y viven en el extranjero Tienen una sola hija Y viven en el extranjero Música Pero el tiempo todo cambia Ya que el tiempo ya es pasado Cuando volví a regresar Ya los encontré casados Pero el tiempo todo cambia Ya que el tiempo ya es pasado Cuando volví a regresar Ya los encontré casados Pero el tiempo todo cambia Ya que el tiempo ya es pasado Cuando volví a regresar Ya los encontré casados, pero el tiempo todo cambia Ya que el tiempo ya es pasado, cuando volví a regresar Ya los encontré casados, cuando volví a regresar